Hola chicos y chicas y este vídeo va a hacer una promoción a un amigo, si es un lumpi suscríbase a su canal para que crezca en Youtube y quizás hagamos una colaboración pero suscríbase, les aseguro que les gustará el contenido que va a subir solo les pido eso please, háganlo Pomi XD pues sin nada más, chao.